Cáncer. Después de una temporadita algo complicada, este mes contarás con un gran trígono a tu favor. Por un lado, tendrás una larga temporada al gran benefactor Júpiter en tu casa 5. Y en esta etapa además estará muy bien acompañada con la presencia del Sol hasta el día 22, Mercurio hasta el día 5 y la llegada de Venus a partir del día 8. Por lo tanto, te encuentras en un largo ciclo que en esta temporada estará muy activado, donde tu creatividad estará muy potenciada y la suerte la tendrás de tu favor. Te encuentras en una buena etapa para relajarte, disfrutar de la vida y de que saques más a tu niño interior. Además, tu encanto seductor brillará de una forma especial, cosa que puedes poner a funcionar para conquistar las metas que te quieras proponer, porque tendrás a la suerte de tu lado. Aprovecha este ciclo porque es sumamente positivo para ti. A partir del día 23, las cosas empezarán a cambiar y tendrás que comenzar a cuidarte un poco más y será momento de que pongas más atención a tu cuerpo, a tu forma de alimentarte, dormir las horas necesarias y hacer un poco de ejercicio para que tu organismo esté en las mejores condiciones para poder rendir de forma adecuada. El único inconveniente que te puedas encontrar será el que te infunde desde tu casa 4 con Marte, colocado en tu zona más familiar de todas, que te puede traer algún contratiempo o alguna discusión. No te lo tomes a mal y trata de ser más flexible para que las cosas no se te compliquen más de la cuenta, porque no te merece la pena acabar disgustado. Con serenidad, todo tiene arreglo. Si te ha gustado, ya sabes, comparte con tus redes sociales.